También corrió la sangre en otro edificio de Nueva York cuando un hombre mató a martillazos a la mujer con la que compartía un apartamento y dejó a sus dos hijos pequeños gravemente lesionados. El sujeto perpetró el salvaje ataque frente a su propio hijo de nueve años. Tras ser arrestado, radicaron cargos en su contra por homicidio e intento de asesinato y será sometido a una evaluación psiquiátrica. Gracias por ver el video.